Pese a juntar la psicología junto con el deporte, como también permitimos o ayudamos a que las personas se potencien como deportistas desde todo lo que tiene que ver con su parte personal o su parte emocional o su parte cognitiva. ¿Cómo te fue Nariño este año 2023? Gané. Gané la carrera. Esto es de resistencia y esto es como sea el que aguante. Uno es quien filtra y uno toma la decisión de lo que yo le decía paso a paso y con el objetivo entre ceja y ceja. Bienvenidos a Siete Torques Podcast, un espacio donde buscamos empoderarte con herramientas y sabiduría, tanto para incursionar en el mundo del deporte motor como para cultivar tu crecimiento personal. En esta temporada nos sumergimos en el emocionante universo de las carreras, reuniendo a pilotos, entrenadores, técnicos y apasionados del deporte motor para compartir conocimientos, experiencias y consejos valiosos. Bienvenidos a Siete Torques Podcast. Hola Olga, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por tomarte el tiempo, el espacio, la agenda, la conexión. Tantos esfuerzos para poder tener esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias, no, antes a ustedes también por este espacio y espero que sea de mucho provecho para todos los que lo vean o lo escuchen, o los dos. O los dos. Yo también aprovecho para agradecerte, en serio, este espacio va a hacer que aprendamos mucho. Las personas que ya tienen experiencia en algún tipo de deporte y los que hasta ahora estamos comenzando con alguna disciplina. Entonces, esto va a ser muy productivo para todos. Muchas gracias, Olga. Ojalá que sí. Así lo intentaremos. Perfecto. Olga, entrando un poquito en materia, yo quiero comenzar por tus inicios. Y es, ¿cómo conoces el deporte? Luego, ¿cómo conoces el deporte de alto desempeño? Y luego, ¿la psicología? Ok. Bueno, pues, conozco el deporte desde muy, muy, muy chiquita. Mi mamá dice que más o menos desde los tres años estoy compitiendo. Yo desde muy pequeña fui nadadora. Mi papá también era nadador. Y nos acercaron demasiado al deporte desde muy chiquitas a mi hermana y a mí. Eso hizo que conociéramos de muchos deportes. Y después, después de un tiempo, nos dijeron, ok, ¿en cuál se van a centrar ya ahora sí en serio? Después de que ya conocieron varias cosas, ¿cuál es para ustedes significativo con cuál se quieren quedar? Y los dos escogimos natación. Y desde ahí empezamos a entrenar mucho más fuerte. Pues ya entrenábamos algo, pero empezamos a entrenar muchísimo más fuerte. Y empezamos a ser, digamos que, referentes desde la parte de natación. Más o menos cuando teníamos 12, 11 años, más o menos. Mi hermana fue, las dos fuimos selección Colombia de natación. Y sí, fuimos campeones nacionales. Y estuvimos un tiempo hasta que mi hermana se retiró. Yo después seguí por cuestiones de psicología y de la profesión y trabajo. Ya dejé un tiempo. Después, en el 2019, retomé con triatlón. Y ahí empecé a juntar un montón. Después de muchos años, empecé a juntar la psicología junto con el deporte. Pero antes de juntar la psicología con el deporte, me entrené un montón. Todo lo que tenía que ver con psicología clínica, de la salud, oncología, cuidados paliativos, dolor, trasplante. Y ahora ya, después del 2019, me empecé a entrenar mucho en todo lo que tiene que ver con psicología y deporte. Y cómo también empecé a enlazar todo lo que ya llevaba de los otros años y de las otras experiencias para convertirlo ahorita en mi gran pasión, que son estas dos cosas. Olga, para mí sería como importante aclararle a nuestra audiencia qué es la psicología deportiva. Ok. Bueno, pues les voy a contar. La psicología tiene mucho que ver con cómo desde nuestra mente, cómo desde todo lo que tiene que ver con nuestros factores emocionales, cómo nos movilizamos en nuestra vida y cómo desde cómo nos estructuramos podemos potenciarnos como personas. Por ejemplo, por decirlo así, para que lo entiendan fácil. Y como también depende mucho de lo que nosotros tenemos como seres humanos, nos podemos como digamos que contextualizar y manejar en el entorno en el que nosotros estamos. Luego entonces vamos a tener el deporte, que es algo que hacemos, que nos movilizamos, pero que no solamente tiene que ver con deporte de alto rendimiento, sino también la salud física o la actividad física de cómo cualquier persona puede salir a caminar, salir al gimnasio o hacer algo por su salud, tanto física como mental. Qué hace la psicología deportiva o la psicología del deporte es que ayuda a que las personas aprendan muchísimo más rápido o gestionen muchísimo más el aprendizaje desde su deporte y cómo también puede interferir los factores personales o los factores psicológicos o emocionales en cómo me movilizo en mi deporte y cómo también permitimos o ayudamos a que las personas se potencien como deportistas desde todo lo que tiene que ver con su parte personal o su parte emocional o su parte cognitiva. Entonces es cómo ayudamos a potenciar a los deportistas y cómo ayudamos a que desde el deporte puedan también como impactar significativamente en el aprendizaje y en todo lo que tiene que ver con las estrategias mucho más puntuales del deporte. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una persona que por una depresión o por diferentes factores asociados a su parte emocional no interfiere muchísimo o no aprende a movilizar y a gestionarse para, digamos, que contextualizarse o regularse en su deporte. Entonces lo que nosotros hacemos es que las personas aprendan y se potencien un montón para que sean mejores seres humanos o mejores deportistas también, o los dos también. Entonces, ¿a qué vamos mucho? ¿A qué trabajamos el bienestar desde las personas que simplemente hacen una actividad física o cómo nos movilizamos a deportes y a deportistas ya de más alto rendimiento, a que todo el tiempo tengan un diferencial más grande con sus competidores o con las personas con las que se movilizan todo el tiempo? ¿Es lo más claro? Claro. Totalmente claro. Creo que todos quedamos en contexto. Sí, ya sabemos a qué punto vamos a dirigirnos ahorita. Eso es algo que yo quiero pedir un favor en este momento puntualmente hacia ti. Y es que si decimos algo o, no sé, malinterpretamos algo, por favor nos corrijas, porque la idea es que nadie vaya a generar un malentendido y se vaya con ese conocimiento erróneo, sino que, por favor, tú puedas estar corrigiéndolo constantemente si es necesario. Y al revés, si hay algo que no entienden, me dicen para yo tratar de ponerlo en palabras mucho más sencillas para que todo el mundo lo podamos entender. Perfecto. Entonces, yo veía algo en tus redes sociales que me generó como mucha necesidad de preguntar. Nosotros acá hemos podido entrevistar a pilotos, mujeres y pilotos hombres, ¿cierto? Yo he entendido un poco por lo que he hablado con ellos, que definitivamente no se diferencia mucho si es hombre o mujer, pero sí mucho entre una persona y la otra. Es decir, no importa que seas hombre, pero cambias mucho con respecto a otro. Y en las mujeres, igual, tú hablabas del ciclo menstrual en la mujer. Y yo quisiera hacer esa pregunta porque serían dos preguntas realmente. El tema de la depresión y el tema del ciclo menstrual. Porque en los hombres se está presentando como muy a menudo. No sé tanto en las mujeres, realmente creo que es una problemática que nos abarca a todos, que no distingue de sexo. Pero el ciclo menstrual me parece algo como un deportista, una deportista lucha contra eso cuando tiene, no sé, tantos factores adicionales a su preparación. Bueno, lo primero es no luchar contra eso que es tan natural. Sí, y es también de incluso de naturalizarlo. Estamos demasiado llenos de prejuicios y de muchos deberías que nos impiden de cierta forma hacer algo o entender o aclarar o conocer algo tan sencillo como que tenemos ciclo menstrual, que tenemos las mujeres y que eso simplemente así es como somos biológicamente. Entonces, el poder hablar, entender y comprender ese tipo de cosas, digamos que nos abre un gran panorama para que nosotras como mujeres, que esto es uno de los aspectos más importantes de la psicología del deporte, y el diferencial que tienen los deportistas es aprender a conocerse, un montón. Esto yo creo que entre uno más se conoce como deportista, más diferenciadas entre otro deportista que no se conoce o que tiene un montón de trabas con respecto a no buscar conocerse más. Entonces, hay unos niveles, por ejemplo, entre deportistas que ya están de élite, de que ya es tan preciso absolutamente todo o tan parejo todo el, digamos que el performance, que la gran diferencia va a ser quien tiene más conocimiento del mismo y que tanta resistencia mental o que tanta capacidad mental tiene desde cómo afianzar, por ejemplo, ciertos aspectos como la presión y todo esto. Pero hablando de toda esta parte desde la parte de la menstruación o del ciclo menstrual, uno de los aspectos más importantes es, por ejemplo, de llegar a tal punto en que en los entrenamientos se pueda ciclar tan bien los entrenamientos que los entrenamientos vayan en pro de acuerdo al ciclo en el que tú estás. Por ejemplo, a mí me pasa y es que una semana antes de que a mí me llegue la menstruación, a mí la energía se me bajó un montón. ¿Y eso qué hace? Que junto con mi entrenador ya sabemos y entendemos en qué proceso estamos y mis entrenamientos la gran mayoría de las veces están muy asociados al momento del ciclo menstrual en el que yo estoy. ¿Y eso qué hace? Pues que potenciemos lo que biológicamente hay para rendir a lo más alto posible. O sea, es como aprovechar lo que tengo, no ir en contra de lo que tengo, es que porque tengo el menstruación, entonces tengo que estar más a tope sintiendo que así es como funciona mi cuerpo, así es como respondo frente a las cargas, las cargas, por ejemplo, se ajustan para ayudar al cuerpo o ayudarnos como deportistas a siempre dar lo mejor posible con lo que hay. Entonces, esa es una. La otra, por ejemplo, es que como se disminuye la energía, no siempre nos vamos a sentir igual y no siempre, por ejemplo, va a estar en los mismos ritmos, con los mismos tiempos o respondiendo exactamente igual. Y eso que termina generando que haya frustración, que haya angustia, que me desespere, que me dé ansiedad, que termine con pensamientos, es que estoy súper mal, no la logro, ¿por qué será que no estoy haciendo las cosas bien? Pues no, es parte de todo este proceso y regular mis estrategias mentales con lo que existe biológicamente ayuda un montón a las mujeres para poder llevar, digamos que un proceso lo más limpio posible sin que interfieran, no solamente la parte biológica, que en realidad no es que interfiera, sino que hay que adaptarse, ajustarse a lo que hay. Entonces, ahí es desde donde nos tenemos que contextualizar como mujeres para entender cómo funcionamos, cómo nos conocemos y cómo nos podemos potenciar para dar lo mejor posible. Esa es una. Y la otra es, no sé si te respondo. Completamente. O sea, creo que la conclusión de esta pregunta es que uno de los recursos más valiosos es conocerse, porque lo que acabas, como comienzas, es casi que el error más frecuente que tenemos y es luchar en contra de, ¿no? Entonces, si estoy bajo de energía es cuando me genera frustración, genera de pronto depresión, desaliento, porque no estoy rindiendo lo suficiente, porque si me quise quedar en el sofá, porque hoy no quería salir a hacer los cinco kilómetros, los seis kilómetros, y luego arrepentirse de haber hecho eso. Entonces, creo que eso que tú acabas de mencionar se vuelve uno de los recursos más importantes. No ir en contra de, sino cómo organizo yo mi vida para poder rendir al máximo sin que esto me interfiera. Pero entonces, como para comenzarlo a redondear ahí, yo sé que te hice dos preguntas, pero esta es muy interesante y es que tenemos muchas mujeres en la audiencia, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en eso. Y es, esta persona se puede preparar para sus entrenamientos, como tú lo dices, organizándose, depende su energía, sin luchar en contra de esto. Esto no quiere decir que baje su exigencia, simplemente que se va a adaptar, ¿cierto? Pero cuando, digamos, yo pongo un ejemplo, los pilotos son similares a un atleta, ¿sí? Cardiovascularmente tienen que estar muy bien preparados. Si en el momento de la competencia una mujer está pasando por este momento, ¿cómo debería ella trabajar? ¿Cómo psicológicamente debería comportarse para salir y sí tener un buen rendimiento? Porque finalmente solo tiene ese momento, no lo puede desplazar, si coincide. Hay algo muy bonito dentro de esa pregunta que tú me haces y aquí es cuando hacemos un trabajo súper interdisciplinar. Tú tienes dos opciones. O continúas así para no desregular tu parte hormonal y mantienes así, ya sabes que con eso es con lo que cuentas. De pronto te puedes aportar y ayudar un montón con la parte de alimentación, con empezar a comer muchas más berries, todo lo que tiene que ver con la alimentación, de subir toda la parte de la hemoglobina, de cómo te vas suplementando también para que no haya tanta disminución en la energía y te puedas mantener lo mejor posible si tú quieres continuar con tu ciclo menstrual normal. Pero aquí también uno puede trabajar con el ginecólogo y es de empezar a modificar el ciclo menstrual para que en la competencia, como tú sabes, tú puedes movilizar para la competencia, puedes movilizar esa parte menstrual para que te llegue, por ejemplo, antes y en las semanas en las que más tienes fuerza puedas no tener la menstruación o estar en el ciclo menstrual perfecto para llegar en ese momento a la carrera o mirar de qué estrategias o de qué formas con tu ginecólogo pueden hacer para que esto no interfiera tanto con tu carrera. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que te hinchas demasiado, que tienes muchos cólicos, que pasan muchas cosas, junto con el ginecólogo te pueden ayudar desde una parte mucho más responsable para que puedan movilizar todas estas estrategias y este es lo mejor posible en el momento de la carrera. Entonces, muchas cosas, pero esas son estrategias que se utilizan en entrenamientos y carreras de mucho rendimiento. Tú hablabas de la alimentación. Como bien sabemos, hay alimentos que elevan los picos de dopamina y las endorfinas, ¿no? Entonces, digamos, no sé, comerte un chocolate va a hacer que antes de la carrera tú estés más fuerte si no tienes ese problema de hinchazón. Creería yo que podría ser una de las estrategias a las cuales tú te refieres. Entonces, ¿qué alimentos tú recomendarías que un atleta de harto rendimiento consumiera antes de una competencia? En esto yo soy súper delicada, en realidad, porque esto es súper individual. Es muy, muy, muy individual. Yo, junto con mi entrenador, que también es mi nutricionista, nos demoramos muchos días en entender, por ejemplo, mi desayuno precarrera, cuál va a ser. Entonces, es prueba, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Sí sabemos que hay muchos alimentos para mí, por ejemplo, que yo no puedo comer porque mi cuerpo no los tolera y yo sé que, por ejemplo, un tiempo antes de carrera no como ciertas cosas e implemento otras para poder potenciar todo su efecto nutricional. Entonces, lo que yo sí les recomiendo a todos es hagan las pruebas, guíense de alguien que los pueda apoyar desde todo lo que tiene que ver con la nutrición y estudien mucho de nutrición deportiva. Esto es otro mundo impresionante que, por ejemplo, lo que les decía de que comer antes de que me pueda subir la hemoglobina, todo lo que tiene que ver con los muchos vegetales verdes, muchas frutas rojas. Algunas personas sí comen carnes, cosas como el hígado, las vísceras. Hay muchos alimentos que ayudan a que podamos subir la hemoglobina y eso termina haciendo que, por ejemplo, la pérdida de sangre en las mujeres pues termine compensándose un poquito con la alimentación. Entonces, yo sí soy muy responsable en ese aspecto porque sí sé y lo he vivido todo el tiempo es de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Entonces, eso sí, los invito a que prueben a ver cómo les va y que encuentran su cuerpo. Creo, sigo diciendo lo mismo. Es un montón de conocimiento que de pronto en nuestro deporte no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. Es un deporte que está en formación en el país y es tan valioso lo que dice, digamos, no sé si sea solo yo o no sé las personas que nos estén viendo, pero desconocía lo de la parte del ginecólogo. Increíble cómo el deporte hace que muchas otras disciplinas no se trabajen en pro de la mejora. Entonces, desconocía eso. Creo que es un valioso aporte para todas las que nos están escuchando porque son herramientas, porque siento yo que la frustración puede... ¿Qué pasa? Que las mujeres compiten con los hombres, ¿no? Y entonces, si ellas se están cruzando por su ciclo menstrual, pueden sentirse en desventaja y si no se conocen como tú lo dices, pues entonces simplemente va a haber frustración. Entonces, increíble por ese lado. Ahora, quiero que nos pasemos al lado de los hombres, que también va a aplicar a las mujeres. Y es como dejar de lado nuestra vida, nuestra vida común, en el momento en el que estoy haciendo deporte. Entonces, argumento la pregunta. Tú te preparaste, ¿cierto? Tú tienes que salir a correr en la mañana, tú te pusiste un horario de cinco a seis de la mañana, vas a hacer tantos kilómetros, tu dieta, pero no comienzas a cumplirla. ¿Por qué lo pongo en este contexto? Por lo que te digo. El motociclismo aquí se está todavía formando y se le está inyectando esa disciplina. Cuando una persona se pone estas metas como una dieta, como, no sé, dormir, como el deporte, y no lo logra cumplir, comienza a generar frustración. ¿Cómo debería comenzar esa persona a prepararse para no frustrarse si no cumple los objetivos que se haya puesto? Aquí hay algo que es súper importante porque eso le pasa a muchas, muchas, muchas personas. Y es, hay dos factores que tienen que ver con esto de la frustración. Una es, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes y cómo tú aclaras esos objetivos? O sea, entre más claras sean tus expectativas, entre menos rígidas sean, más también van a ayudarte a que con lo que va pasando en el día a día tú te puedas movilizar hacia lo que quiera que sea que pueda suceder. Entonces, aquí se trabaja mucho y, por ejemplo, con mis deportes, pues con las personas que yo acompaño, hablamos mucho de las expectativas, de cómo movilizarlas también para que sean lo más claras, realistas, posibles. Pero también tiene que ver mucho con la, con la flexibilidad cognitiva y es cómo constantemente yo puedo ir revaluando de acuerdo a cómo van siendo las cosas, de cómo van pasando las cosas. Hay muchas personas que, y esto es algo que a mí me gusta mucho y lo trabajo demasiado y tiene que ver con la mentalidad o con el mindset y es cómo mi mindset es muy fijo de quedarme así, tal cual como tiene que ser y ahí me engancho, pero si la vida me cambia y me pone muchas otras cosas, como yo desde el mindset fijo me frustro demasiado y peleo demasiado con eso que está pasando o termino volviéndome muy bipolar y es o dicotómico o es bueno o malo o soy excelente o fracaso. Entonces, aquí me movilizo demasiado por esta parte. Y cuando vamos a un mindset más de crecimiento me voy movilizando y voy permitiendo permear la situación de cómo va siendo sin perder siempre el foco. Entonces, yo lo digo y es yendo paso a paso, conociendo y entendiendo paso a paso, pero con mi objetivo entre ceja y ceja. O sea, es yo tengo tan claro el objetivo de lo que yo quiero y lo que yo necesito, pero lo voy movilizando a medida de lo que va sucediendo y eso qué va pasando y es de no resignarme sino es de aceptar lo que va sucediendo y eso me lleva a algo que uno que le ayuda mucho el trabajo en la parte deportiva y es a aprender a movilizar o a encontrar y entender los controlables. A nosotros nos encanta controlar las cosas, pero a veces queremos controlar lo que no podemos controlar. Cuando aprendemos a identificar y a reconocer lo que sí puedo controlar, lo que está en mis manos, lo que puedo hacer por lo que está sucediendo, constantemente estoy reevaluando y estoy mirando con lo que yo puedo hacer cómo lo hago de la mejor forma posible y dejo a un lado o entiendo o comprendo las cosas que no puedo controlar y cómo permito también que esto que no puedo controlar fluya para que esto que yo sí puedo hacer le ponga mucha atención, me concentre en esto y esto es lo verdaderamente importante para mí. Entonces, ahí que termina que termina pasando con eso con eso de la frustración y es que desde que tú entiendes, comprendes y cómo ves la situación, la percepción inicial que tú tienes de la situación va a movilizar un montón cómo la sientes, qué emociones le pones a esto y cómo vas a actuar frente a ellas, que eso para mí es lo más importante de todo, es la percepción inicial que tú le pones a eso que vas a hacer inicialmente. Si tú lo ves como catastrófico, pues así lo vas a sentir y así lo vas a abordar. Si tú lo ves como algo, por ejemplo, que te está movilizando de lo que estás aprendiendo y que es un proceso, te vas a mover más en pro de retarte para mirar a ver cómo termina resultando. entonces el panorama y el mundo de la frustración es muy bonito porque comprende demasiadas cosas y eso le ayuda mucho a las personas a movilizar la tolerancia a la frustración, que es que nos ayuda, nos cuesta un montón tolerar las cosas que no podemos controlar. Entonces, quiero hacer una pregunta ahí y qué bueno que se la pueda hacer a una profesional. Leía Hábitos Atómicos, no sé si has leído el libro. Me encanta. Ok, entonces ahí él habla de no sumar ceros, ¿cierto? Si mi objetivo en tres meses es hacer 100 abdominales, lo importante no es sumar ceros, sino mañana puedo hacer una y pasado mañana otra y así ir constantemente. ¿Tú qué opinas al respecto desde la perspectiva no de una persona del común, sino de un deportista de alto rendimiento? ¿Esto funciona? Sí funciona, yo creo que hay que complementarlo con muchas otras cosas más. A lo que más le estamos apuntando desde la psicología del deporte y en realidad en la vida en general que esto se puede permear a todo es que lo más importante termina siendo el proceso más que el resultado. que es lo que pasa y es que con las redes sociales, con la vida como está siendo hoy en día, con todo lo que está alrededor del deporte, de cómo tienen que ser las cosas, del bienestar, de absolutamente todo, lo único a lo cual estamos poniendo atención y esto termina siendo mucho desde el mindset fijo es al resultado. Pero incluso nos creemos y nos valoramos si nos significamos a nosotros como personas desde un resultado. Pero esto en realidad ninguna carrera me determina como persona ni me determina como deportista si por ejemplo yo terminé teniendo X o Y resultado pero hice trampa. Entonces son muchas cosas que a lo que le estamos apuntando más que todo es a cómo está siendo mi proceso, sobre qué valores estoy yo poniendo mi proceso, desde dónde voy yo en este paso a paso en este día a día en esto que cuando ya termine mi carrera con el resultado que sea yo volteé y mire para atrás y me pregunte y trate de hacer lo mejor posible sí o no. Si esa respuesta es sí, perfecto, eso fue lo mejor que pudiste haber hecho por ti y eso es uno de los factores más importantes de a qué hay que ponerle atención en este momento es a empezar a ir sobre este día a día este paso a paso este momento a momento de cada una de las cosas que me terminan llevando en realidad a la final a el mejor resultado posible con como tenía que salir. Obviamente entendiendo que pues hay muchas cosas que pueden llegar a suceder en una carrera de las que sea en cualquier deporte pueden pasar muchas cosas pero lo más importante es entender si cada segundo de cada momento de mi carrera o de mi proceso yo traté de hacer lo mejor posible y eso es lo que más nos va a dar aprendizaje para como personas y como deportistas. Yo quisiera preguntarte algo y es con respecto a la frustración también un deportista de alto rendimiento o un deportista cualquiera que disfruta de su deporte y se llega a lesionar ¿cómo tú lo podrías ayudar para que afronte bien esa recuperación tanto física de su lesión como mental? Las lesiones a mi modo de ver y como yo las he vivido y como lo que me han enseñado a mí son de los mayores aprendizajes que uno puede tener como deportistas ¿qué es lo que pasa? y es que volvemos a las redes y volvemos al contexto de muchas cosas y es que creemos que que una lesión es lo peor de la vida puede que sí nos termine dependiendo de la lesión sacando de lo que es muy importante para nosotros y de pronto incluso hasta no poder volver a hacer el deporte que uno tanto ama ¿qué es lo más importante? y esto obviamente depende mucho de la lesión es aprender primero a resignificar y entender lo que está sucediendo la percepción que yo tengo de la lesión es súper importante con cómo yo percibo lo que pasó cómo está sucediendo lo que yo estoy haciendo lo que yo puedo controlar en este momento y lo que no puedo controlar me van a ayudar demasiado a lo que yo haga con esa lesión o al proceso que yo tenga dependiendo de la lesión que es muy significativo y aquí muchas personas no lo entienden ni lo saben y es que a veces las lesiones les terminan generando mucho malestar emocional demasiado malestar emocional ansiedad rabia mal genio frustración cualquier cosa que tenga que ver con aspectos o emociones que no movilicen y no potencien ni aprendizaje ni la recuperación como tal entonces ¿qué pasa? creen que entre más se preocupan entre más ansiosos están entre más desesperados están más van a lograr mejorarse más rápidamente y es completamente al revés porque cuando yo tengo mucho estrés cuando yo tengo mucha ansiedad cuando yo estoy demasiado preocupado en un nivel demasiado alto estoy segregando cortisol estoy segregando muchas o dejando de segregar muchas proteínas por ejemplo todo lo que tenga que ver con voy a activar todo lo que tiene que ver contrario a lo que necesita el cuerpo en ese momento para recuperarse que es cicatrizar mejor por ejemplo disminuir el cortisol porque no nos va a ayudar a la cicatrización permitir por ejemplo que fluya todos los sistemas para que pueda tener la mejor recuperación posible centrarme en lo que es verdaderamente importante en el momento y regularme muy bien emocionalmente entonces ahí es donde yo invito mucho a las personas a que aprendan identificar de las lesiones no solo aprendizajes mucha gente va a decir pero yo que voy a aprender de esto revísenlo y verá que probablemente la tolerancia a la frustración es una de esas esos deberías que uno se pone en muchas ocasiones también es una de ellas entender que dentro del deporte pueden existir lesiones así uno esté teniendo el proceso más responsable lindo perfecto del mundo pero pueden pasar cosas que ya sea por irresponsabilidad que ya sea porque no está en manos de un profesional adecuado y que termine sobrecargando si teniendo una lesión ahí hay que revisar también muchas cosas pero lo más importante con respecto a las lesiones es ir aprendiendo entendiendo ir movilizándome y gestionando mis diferentes estrategias para aprender a transitarla y a salir lo más rápido posible pero también lo más adecuado posible desde lo más responsable para mí entonces ahí sí creo que hay que prestarle mucha digamos disciplina y responsabilidad hacia lo que uno está teniendo en este momento y ahí hay una cosa que algunas personas no van a creerlo pero yo sí lo he dicho yo sí lo digo y lo sostengo constantemente y es que hay muchas personas que hacen deporte por regularse emocionalmente y no sé si han escuchado a muchas personas que dicen el deporte es mi mejor psicólogo puede que ayude a gestionar muchas cosas pero yo lo que más recomiendo es regúlese primero encuentre muchas estrategias personales y haga deporte y eso va a ayudar un montón a que yo me potencie muchísimo más y potencie más las estrategias que yo tengo qué es lo que pasa y aquí es algo que lo he visto un montón y es que las personas que solamente se regulan emocionalmente por medio del deporte cuando hay lesiones o cuando no pueden hacer el deporte se desregulan muchísimo más entonces terminan teniendo un caos con las lesiones porque obviamente todo lo que estaban regulando por medio del deporte pues en ese momento ya no está entonces ¿qué es lo importante? seguirse gestionando y seguir incluyendo muy buenas estrategias aparte o a la par junto a que va haciendo el deporte pero que no solamente sea el único regulador emocional del deporte creo que sigo opinando lo mismo al transcurso de la conversación y es que el recurso más importante es conocerse ¿cierto? ahorita yo quiero darte como unos ejemplos puntuales de situaciones que han vivido pilotos para que tú nos ayudes como a descifrarlo saber cómo lo hubieran podido manejar ok acá vino un piloto que se llama Andrés él ahora tiene una academia de pilotos de motos ya lo escuché escuché este podcast exacto muy bien Andrés un día estaba en una carrera y estaba tan exhausto que su mente le empezó a jugar malas pasadas como tírese en ese prado o sea sálgase y bótese ahí que no le va a pasar nada mientras él iba andando iba peleando con él mismo diciendo como no ya me va me falta poco pero si me quiero tirar tú cómo harías para decirle a ese Andrés que sale de la pista ey eso no está bien no estás pensando bien qué estrategia le darías para manejar ese episodio hay dos dos cosas muy significativas y esto es una de las son varias las estrategias que uno puede hacer y esto es de lo que yo más hago con los deportistas que acompaño y es primero que entiendan demasiado todo el proceso de cómo funcionamos desde la parte cognitiva entre yo más psicoeduco o entre yo más les explico más van a hacer clic en muchos momentos en los que tienen que tomar decisiones y tienen que implementar las diferentes estrategias entonces qué hacemos educar muy bien cómo funciona nuestro cerebro incluir estrategias y que lo pongan en su día a día para mirar qué le funciona qué no le funcione y qué reforzamos para que en esos momentos por ejemplo de tantas crisis ellos sepan cómo abordar estos tipos de pensamiento entonces primero hay que entender que sí tenemos muchos pensamientos en el día a día o sea nosotros tenemos 60 mil 80 mil pensamientos en el día a día y la gran mayoría lastimosamente como seres humanos son negativos ¿por qué? porque es de lo que es lo que más económicamente energético o económico energéticamente es útil para el cerebro entonces entre menos tenemos que gastar energía pues mejor va a ser para nosotros y como seres humanos pues que cuál es el instinto más grande el de conservación el de guardar energía por si las llegamos a necesitar en algún momento entonces ¿qué sucede? y es que cuando nos salimos de nuestra zona de confort nos cuesta un montón pero ¿qué es lo que tenemos que y por qué tenemos que trabajar tanto la mente es para en esos momentos en los que tenemos grandes exigencias cuando nuestro cerebro empiece a generar todo lo que tiene que ver con pensamientos negativos pues podamos gestionarlos para llevarnos a lograr nuestro fin o llevarnos a nuestro objetivo ¿qué es lo que uno tiene que hacer ahí? en muchas ocasiones a veces es aceptar y entender ok sí lo estoy pensando pero que es lo importante para mí y me reenfoco me reenfoco digamos que hay muchas técnicas para poder hacer como el reenfoque cognitivo pero una de ellas es aceptar y entender que como ser humano lo estoy pensando listo pero como reenfoco yo por medio de preguntas por medio de palabras por medio de anclas como yo hago que me reenfoque para lo que es lo verdaderamente importante en este momento entonces hay muchas cosas que uno puede entrenar y es incluso a aprender a entender que si mi cerebro lo dice a veces yo sé que no tengo por qué hacerle caso al 100% y esto es lo que pasa en muchas crisis y es que cuando le termino haciendo caso al cerebro inmediatamente me meto en un ciclo grandísimo desde la parte emocional ya después voy y hago un montón de cosas y después yo por qué terminé pensando o por qué hice esto sabiendo que este pensamiento no era el 100% verdadero entonces ahí uno puede incluir varias estrategias también las autoinstrucciones funcionan un montón hay algo que lo leí y lo lo leí desde el motociclismo pero lo actuamos mucho todo el tiempo y en todo lo que tiene que ver con carros todo lo que tiene que ver también con los deportes de resistencia funciona un montón y es la visualización entonces por ejemplo uno podría haber entrenado si a él ya le hubiera pasado en entrenamiento lo hubiéramos podido incluso entrenado antes y es qué va a hacer él en el momento en el que cuando estemos haciendo esa visualización tan perfecta de lo que esté pasando justo en ese momento qué va a hacer él cuando su cerebro salga con esos pensamientos y incluimos esas estrategias para saber el cómo va a solucionar esa situación y cómo se va a mantener y a reenfocar para llegar a su objetivo entonces son cosas tan minuciosas incluso que hasta al más mínimo detalle uno lo puede trabajar para que en el momento en el que esté pasando en esas crisis pueda reorientarse y continuar hay muchas cosas por ejemplo escuchando Mapis no me acuerdo cómo se llama la primera que entrevistaron ella decía una cosa que es súper cierto de aprender a regular porque a veces pueden incluso que por el hecho de que vayan de segundos por ejemplo que vayan de cuartos quieran acelerar un montón pero por estrategia saben que tienen que ir leyendo al otro para saber en qué momento es el más adecuado para pasarse y poder por ejemplo digamos que subir posiciones o terminar de la mejor forma esa cosa tan sencilla como mantenerse regulado regularse bajarle bajarle no tengo que ir a tope todo el tiempo y saber cuál es mi estrategia saber también desde cómo lo entrené cómo tengo que hacerlo fiel y seguir al paso eso desde ahí ya uno tiene que trabajarlo un montón entonces hay muchas cosas que que me parecieron muy fascinantes desde el motociclismo fascinante esta conversación chévere también miramos lo del yoga eso quería preguntarte qué opinas del yoga ni el deporte sí mira que yo creo que es muy personal es muy 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 personal y ahí es cuando uno desde psicólogo tiene que conocer muy bien al deportista para uno saber qué le puede funcionar más y qué no hay muchas personas que les sirve el yoga porque los baja de tantas revoluciones con las que mantienen por ejemplo es de las personas que son muy ansiosas entonces les baja y los regula un montón y los ayuda a conectarse con como con ellos mismos pero hay muchas otras estrategias que también les pueden funcionar mucho como ahorita hay algo que se llama el mindfulness que también los centra en el aquí en el ahora y poderlo hacer por ejemplo porque es que el yoga incluso hay muchas cosas que tú no puedes hacer el yoga es para trabajarte tú para gestionarte tú pero por ejemplo el mindfulness tú lo puedes hacer haciendo motociclismo tú lo puedes hacer haciendo bañándote lo puedes hacer comiendo entonces a veces traslapar también todas las estrategias que uno hace lo ideal es poderlos globalizar a el ejercicio que tú haces entonces hay que conocer muy bien al deportista para uno saber y yo decirle mira si a ti el yoga si te puede servir un montón vamos a probarlo y créele dale la oportunidad de que de que te pueda funcionar versus otra persona que yo diga no con el con el yoga muy probablemente no se va a conectar tanto por sus creencias por esos deberías porque van a decir que yo hombre deportista estoy haciendo yoga entonces a veces primero uno tiene que movilizar ciertas creencias tiene que prepararlo un poco simplemente decirles que tienes que hacer yoga y el otro pues bien machista bien cero de yoga cero de nada pues no le va a interesar y no se va a conectar con lo que verdaderamente puede que le pueda servir de acuerdo a su proceso va a haber algún momento en el que probablemente si le va a servir pues en el momento en el que sea el indicado pues le termine sirviendo claro eso me hace recordar el inicio de este episodio que mencionabas que tiene que ser muy personalizado el trabajo con el psicólogo y estoy comprendiéndolo totalmente porque alguien te puede no sé insertar un mal hábito una mala conducta por desconocimiento o por desconocimiento propio que es lo que estás mencionando todo el tiempo hay que conocerse para poder trabajar de la mano con el psicólogo como como escoge un psicólogo un psicólogo deportivo como o sea no es como que está en el mercado y voy veo y cotizo y esto es muy importante hay gente en este momento en el país que le está apostando muchísimo a su carrera deportiva hay empresarios hay personas jóvenes pero es un presupuesto es un deporte muy costoso el cual no tiene ningún apoyo premiaciones significativas poco patrocinio poca asistencia al público lo que nosotros vemos es que si se le está aplicando toda esta disciplina que esto en un futuro creo yo a corto plazo va a ser muy grande y que información como esta va a aportar a que esto crezca entonces como un piloto hasta un mismo preparador un preparador es un mecánico el que prepara la moto y tiene su equipo como podrían buscar un psicólogo deportivo en este momento haz de cuenta que nadie lo conoce digamos en el motociclismo en donde podría buscar y como podría entrevistar a su psicólogo para saber si es adecuado o no yo recomiendo tres cosas o sea como de check para que lo puedan escoger la primera que si sea psicólogo esto es muy importante y que ojalá esté entrenado en la parte deportiva y que esta es la primera ¿sí? esto es súper importante la segunda es que lo ideal es que conozca muy bien de el deporte que que están practicando o sea sea motociclismo sea tenis sea patinaje sea natación sea lo que sea porque es importante porque para cada deporte incluso hay unas especificaciones hay unas necesidades mentales hay no es lo mismo por ejemplo lo que se necesita de estrategias mentales para el tenis que es súper mental a las estrategias mentales que se necesite para el motociclismo entonces son dos cosas que si bien pueden tener una base muy parecida o que se pueda permear por así decirlo algunas estrategias o algunos factores si es importante y si van a tener una especificidad mucho más importante a la hora de cuál va a ser el deporte entonces que ojalá conozca muy bien del deporte y la tercera que no tiene que ser así pero que desde mi parte a mí me ha ayudado un montón con las personas que yo acompaño y al revés espero que también es que ojalá practique ese deporte porque cuando uno lo vive en el día a día uno va a tener mucho más ese feeling uno va a entender más lo que lo que le está pasando a la persona uno va a tener incluso también mucho más estrategias de cómo implementarlo en qué momento cómo esas digamos que esa minucia más al al punto uno se la puede dar cuando uno ha hecho el deporte a cuando de pronto no lo ha hecho pero pues esto digamos que pues no es tan necesario pues porque no todos los psicólogos deportivos pues hacen vamos a tener digamos que en todos los deportes pero sí esas tres cosas sí me parece que son fundamentales a mi modo de ver que sería un plus ojalá sí o sea tú te atreverías a preparar a un piloto asumirías ese reto se podría tendría que estudiar mucho yo soy un poquito ñoña en eso qué bueno qué bueno que el psicólogo deportivo sea ñoño primero tendría que estudiar mucho segundo creo que incluso me iría para varias carreras si me pueden enseñar muchas cosas allá me iría a muchas entrenamientos también y más o menos es como explíquenme y enseñenme a fondo cómo cómo funciona voy y hablo con el mecánico voy y hablo con el entrenador voy y hablo con muchos para poder decir ok medianamente ya entiendo desde dónde puede tener x y z en el momento en el que el deportista llegue y me diga mira es que me está pasando esto y yo diga ok sí entonces movilicémoslo habla con este haz esto otro porque no miras esto porque no mira lo otro son minucias pero que probablemente puede que terminen siendo muy significativas para el deportista y que podamos hacer un trabajo mucho más interdisciplinar con el resto de personas porque es que esto no es solamente de una persona es de un equipo con el que este deportista está interactuando para ti cuál ha sido la experiencia más desafiante en competición como lo hablábamos con Andrés que se quería tirar al Prado para ti cuál ha sido como triatleta como ese momento de que uy estoy al borde creo que he tenido muchas he tenido muchos momentos que han sido muy significativos pero el que más tengo en este momento más reciente me pasó este año haciendo el Ironman 73 de Acapulco en el que yo salí de la natación salí muy adelante de la natación creo que salí primera o segunda de la natación y la bicicleta tenía en el segmento la bicicleta había una subida arrancaba en una subida después una bajada que tenía muchos baches entonces la bicicleta saltaba un montón ahí se me cayeron los termos con los carbohidratos líquidos o sea con casi toda mi alimentación y me faltaban 90 kilómetros por montar en bicicleta además que el calor estaba siendo muy fuerte y pues la deshidratación iba a ser bastante alta cuando eran dos dos vueltas de 45 kilómetros el ciclismo y en el primera en la primera ok me pude como medio mantener con un gel que tenía y con con un poquito de lo que me quedaba del otro pero en la segunda vuelta ya estaba descompensándome bastante y estaba ya muy digamos que al límite al límite de muchas cosas como hidratación con muchas cosas sin embargo pues esto es de resistencia y esto es como sea el que aguante como sea el que aguante como sea el que aguante ahí logré terminar sí ahí logré terminar el ciclismo hubo momentos en los que incluso hasta me iba un poquito me tocaba como con mis anclas con mis palabras volverme a reenfocar 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 hasta poder terminar en el ciclismo cuando termine el ciclismo hay algo que se llama la T que es la transición está la transición una que es de de natación a bicicleta y la transición dos es de bicicleta a correr ahí me tocó normalmente uno la tiene que hacer muy rápido pero ahí me tocó como parar respirar muy bien entender en qué estaba centrarme otra vez ponerme los tenis ponerme las medias coger todas mis cosas y salir a correr ahí ya iba de tercera en mi categoría y tocó salir a correr como fuera y entonces tocaba tomar decisiones muy rápidas porque cualquier persona se puede frustrar un montón y decir pues ya ¿para qué? ¿para qué voy a seguir? si ya estoy mal voy malísimo no voy a poder lograr esta corrida o sea el cerebro en ese momento le manda a uno todos los pensamientos sabidos y por haber pero uno es quien filtra y uno toma la decisión de lo que yo les decía paso a paso y con el objetivo entre ceja y ceja entonces de tratar de hacer lo mejor posible en el running obviamente no me iban a salir los números que había entrenado y los que yo esperaba hacer pero pues lo primero que me dije voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo en este momento voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo en este momento voy a correr más despacio sí voy a correr más despacio pero quiero terminar esto sí estoy atentando contra mi vida en ese momento ya no porque ya había tomado diferentes geles que los tenía en la transición entonces ya estaba otra vez como regulándome volviéndome otra vez como entender y a que el cuerpo cogiera carbohidratos y energía para terminar como pude y terminar entonces era como de regular entender saber que esto es de resistencia y conseguir los objetivos con como terminen siendo está bien me enseñó un montón esta carrera de eso saqué un montón de aprendizajes para que después por ejemplo pudiera ganar la siguiente carrera que tuve y eso me ayudó un montón a decir movilizarme ir hacia atrás junto con mi entrenador también decir que aprendimos de esto que vamos a sacarle provecho de esto y seguir Olga cuéntanos cómo te fue Nariño este año 2023 gané gané la carrera cuéntanos cómo fue la experiencia acá en Colombia bueno en realidad para quienes no saben el Nariño Challenge es una carrera de triatlón que es distancia 70.3 que es la mitad de un full Ironman en el que se nada 1900 metros se monta 90 kilómetros y se corre en media maratón o sea 21 kilómetros esta es una carrera muy especial y muy bonita que hay en Girardot entre Girardot y un pueblito de Cundinamarca que se llama Nariño y hay una recta muy larga que ahí se puede montar muy chévere bicicleta de triatlón entonces que o bueno o cualquier bicicleta pero lo bonito es que esta es una una carrera que reúne a los mejores deportistas a los mejores triatletas amateur de Colombia en el que durante un año se saca como un ranking y se clasifica para poder correr esta carrera entonces es muy bonita porque digamos que termina siendo muy como la carrera entre muchos amigos entre mucha familia también porque tiene la facilidad de que muchas personas vayan y eso termina siendo que sea súper especial para todos y este era mi tercer año que yo la la corría en la primera quedé cuarta porque se me dañó la bicicleta en la segunda quedé sexta porque se me dañó la bicicleta tuve problemas con la bicicleta y la tercera fue la vencida en la que ya con bicicleta nueva pude ganar y bueno y pues se dio todo afortunadamente y fue muy 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 especial para mí poder ganar esa carrera Olga de verdad muchísimas gracias por habernos enseñado de tu arte de tu disciplina de explicarnos desde cómo es un triatlón hasta cómo funciona nuestra mente y cuál es nuestro recurso más valioso que somos nosotros y conocernos y aceptarnos y reflejarnos y construirnos buscar ayuda creo que es fundamental espacios como estos no sé si tengas algo para para brindarle a nuestra comunidad no sé un libro un audio un reel tus redes sociales algo que le pueda ayudar a la gente a construirse que está comenzando hasta ahora bueno hay muchos muchos podcasts si quieren pueden buscar desde psicología deportiva así por ejemplo en Spotify hay muchos que son muy ayudan muchísimo son recursos muy bonitos y que uno en cualquier momento puede sacar 10-15 minuticos escucha y va implementando todas las estrategias de acuerdo a las necesidades de cada persona hay libros que si alguna persona quiere me puede escribir y yo le puedo decir específicamente cuál desde qué tema quiere porque es que hay mucho alrededor de cualquier tema asociado a la psicología del deporte y sí lo que más les recomiendo es trabajen por uno mismo y a veces yo también lo digo no se mientan no se mientan a ustedes mismos sino trabajen por ustedes mismos para conocerse y para lograr lo que de verdad uno quiere conseguir en la vida pero pues eso se logra trabajando duro y mis redes en Instagram me pueden escribir o me pueden seguir es Olga Vargas R y ahí yo estoy he estado empezando a compartir muchos herramientas y explicando muchos temas desde la psicología para que lo puedan implementar en cualquier área de la vida especialmente también en el deporte muchísimas gracias Olga quiero hacer énfasis y recordar que no es el primer podcast que uno escuche e implementarlo y creer que eso es ley es implementarlo conocerse experimentar tomar apuntes llevar un control y ver si funciona y comenzar a construirse muchísimas gracias de verdad Olga muchísimas gracias Olga en serio aprendimos mucho hoy yo aprendí que toca administrar mucho el cortisol toca bajarle a los niveles de cortisol y nada muy agradecidos en serio por tomarte el tiempo desde de grabar desde México en serio muy agradecido y mucho aprendizaje gracias como a ustedes mil mil gracias gracias gracias